La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Unión Europea Nacional el día de hoy. El día de hoy están estos cinco regulares. Vamos a ver las comunicaciones y abastos. El día de mañana tenemos una exhibición de cuadros de línea. El día de hoy mismo hay un jornal de capoteros, jornal de juego con la copia y un pasante actividad de la iglesia. Bienvenidos a todos los días que ya se acercan a todos los días de la mañana. A amigos Ignato, a todos los demás, amigos de la mañana de la Pérdula, a un amigo de los otros, que podrían dar a Chucho y Mera. Bienvenidos, ahí estamos aquí que vienen a Mera. Vamos a estar con un servicio. Bienvenidos a todos, a los amigos espectadores de la Pérdula. Igualmente, todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!